Buenos días, mi nombre es René López desde la ciudad de Guatemala y en esta oportunidad quisiera agradecer a JH Importaciones por la oportunidad que me han dado de emprender un nuevo negocio y quisiera agradecer también a la persona de Joao Hernández por la asesoría brindada, un servicio excepcional, 100% seguro y confiable, ellos me brindaron asesoría, me brindaron proveedores y ahora yo puedo emprender un nuevo negocio, entonces les agradezco mucho por la atención, por el tiempo y por la dedicación en este trabajo, gracias desde Guatemala. Gracias. Gracias.